Degollado Jalisco, se ha impactado porque este domingo 10 de diciembre 3 de la tarde Llega lienzo charro en las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe El Charro de México, Ezequiel Peña Tres caballos, los que tengo, los tres son mi bendición Ezequiel el Chequepeña, con todo su espectáculo ecuestre Y soy esclavo de tu voluntad Ezequiel Peña Provócame, provócame Ezequiel el Chequepeña Delante de mí, detente lo más que puedas ¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña Y quiero invitarlos este domingo 10 de diciembre Al lienzo charro de Degollado Jalisco Donde estaré presentándome con mis caballos, con mi banda Mi mariachi, mi grupo norteño Y con todo mi espectáculo Allá nos vemos Y no que no se podía Claro que se puede oigar Para benizar este gran evento Los norteñísimos cadetes de Linares de Félix de la Garza Banda los renegados El ruedo arderá con los toros del rancho El final contra la cuadrilla de jinetes Los niños desmatrosos En la animación la coqueta del barrio La chica sexy Preventa especial 400 Dos primeros 500 boletos Normal 500 Taquilla poco más Niños 200 Cómpralos en lugares de costumbre Reservados de mesa Informes al 348-130-9381 Domingo 10 de diciembre Ezequiel el Chequepeña Yo soy pobre Y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy Ebrio de amor ¡El de Goyado, Jalisco!